Miren, esta es mi licuadora, no se logra apreciar, pero miren, aquí creo que así a lo lejos y se llega a notar que tiene como un pequeño golpecito y también tiene algunos rayoncitos porque cuando yo la lavo o cuando la limpio, pues ya ven que a veces se les va pegando como el cochambre de la cocina de cuando uno hace de comer, entonces cuando la lavaba, pues yo sí le tallaba a veces así con la figurita para despegarle lo que tuviera, entonces con el paso del tiempo, pues se van haciendo así como como feitas, les digo que aquí en el video no se nota, pero tiene como unos ligeros rayoncitos entonces por eso voy a pintarla para darle una nueva vista y además, bueno, por ejemplo esto ya de aquí, pues es por lo mismo del uso de la base del vaso de la licuadora pero si quiero, ya la tengo limpia, ya la limpie, tiene que estar muy bien limpia la superficie para que la pintura adhiera muy bien el otro electrodoméstico que quiero pintar es este tostador, este tostador no está muy viejito de hecho tiene poco que lo compré, pero la verdad es un tostador muy muy sencillito lo compré en bodega horrera, aquí está la marca y como les digo, pues es un tostador muy económico cumple su función, pero está así como que muy simple y la verdad este, pues también voy a aprovechar que tengo la pintura y le voy a dar una manita lo único que voy a hacer es que voy a cubrir esta parte, toda esta parte porque aquí, por ejemplo, pues si le pinto, pues obviamente se van a tapar los números y esto necesita estar visible y también voy a pintar la parte en donde se mete el pan tiene que quedar muy bien cubierto todo esto si no tengan la duda, voy a estar ocupando esta pintura en aerosol es una pintura, este, en este tono, aquí en la tapita, pues dice que es natural y obviamente pues la compré en cómex, me costó, me parece que 65 pesos, algo así y esta es la que voy a ocupar, hay otros tonos, hay metalizados y hay pues varios tonos pero pues yo la verdad escogí este aquí les estoy mostrando como le tapé la parte que les mencioné y ahora el licuador también le tapé los botones y la parte del fierrito de en medio ¡Gracias! y les aconsejo que no acerquen mucho si ustedes deciden hacer esto con algún electrodoméstico que no acerquen mucho la pintura porque si le acercan mucho puede verse como escurrido así que traten de tomar una distancia como de unos 20 centímetros aproximadamente para evitar que la pintura se escurra ahí ya le iba a dar la segunda capa pero entre capa y capa deben de dejar pasar por lo menos unos 15 minutos para que seque cada cada capa de pintura también otro consejo que les pasó es que entre capa bueno cada que vayan a volver a pintar y limpien el orificio por donde sale la pintura ya que por lo mismo de que uno va pintando como que se va tapando entonces en cada que terminen de aplicar la pintura limpia en el orificio de el pivote donde sale la pintura para que así no se quede obstruido y la pintura salga parejita yo en total le di tres capas de pintura tanto al tostador como a la licuadora y después de que les di esas tres pasadas los dejé un buen tiempo afuera para que terminara de secar muy bien la pintura y miren así es como se ve ahí todavía no le había quitado los las partes que le había tapado con el masking pero les quería mostrar cómo se veía ya seco aquí ya comencé a quitar la cinta masking que le puse en la parte de los botones y después también le quite lo que le puse en el fierrito en donde pues se pone la licuadora para que gire en las aspas también se me estaba olvidando o se me estaba pasando decirles que los cabres los metí dentro de una bolsa plástica para también protegerlos y no pintarlos aquí al tostador también ya le había quitado la cinta que le había pegado en la parte que le en donde están esos numeritos y pues así es como como quedó la verdad a mí me gustó mucho el resultado amigas porque como les dije el tostador aunque no estaba viejito sentía que estaba pues muy simple porque es muy muy sencillo pero ahora ya tiene color y me me gustó porque deja un acabado brilloso así que pues sí sí me gustó el resultado y así es como se ve la licuadora también quedó el color muy parejito como les digo para que la pintura no se vaya a ver como escurrida es importante que no acerquen mucho y esté al momento de pintar y así queda muy bien queda muy parejito los rayones pues ya ya no se ven ya están este cubiertos por la pintura y ese es el resultado amigas la verdad también estoy contenta porque pues mi licuadora parece nueva pero pues como ya les he comentado en otras ocasiones la pintura puede ser un gran aliado podemos renovar o transformar muchas cosas con la pintura así que pues este es el resultado ojalá ustedes también les haya gustado si es así pues les pido que me regalen por favor un like y que me deje sus comentarios y si alguien de ustedes hace alguno de estos cambios con alguno de sus electrodomésticos háganme llegar una foto en mi instagram recuerden que me encuentran como mar y de arroyo así todo junto y por allá me gustaría que me hicieran llegar alguna foto si es que ustedes se animan a hacer esto gracias por llegar al final del vídeo yo las espero en el siguiente cuídense mucho por favor y adiós gracias